Manejo un corte de licenciado Los terceros no tienen la culpa Si traen algo arreglado conmigo Ya basta de muertes inocentes O traen miedo de entrarle al peligro En pocas palabras Yo soy el tío La gente que me cuida a la espalda Por si sale un contrario atrevido A Israel he mandado a mi gente Escuela terrorista han traído Para cualquier cosa Apoyo a mi sobrino La gente que me cuida a la espalda La gente que me cuida a la espalda Por si sale un contrario atrevido A Israel he mandado a mi gente Escuela terrorista han traído Para cualquier cosa Apoyo a mi sobrino Por ahí dice un dicho muy mentado Recibirás y tú has ayudado Por eso donde yo me paseo Muchas manos a mi me han sobrado Yo tengo otro apodo Soy el niño mentado Soy el niño mentado Un placer no por aire Los corridos anteriores de Copa Subtitulado por Jnkoil